de youtube con los eventos en vivo salida en breve rompa un fila porque arrancan es nivelada brinca en la punta un baile afuera medio cuerpo en el segundo temprano y lady nairobi en el tercer puesto norco a su lado tiene a la favorita tu pitara en la parte central se acercan al poste de los 800 metros la punta la mantiene un baile mantiene el comando tu pitara lady nairobi afuera corron orcos huella la punta la sigue defendiendo en la parte de afuera un bypass o 23 flada segunda está corriendo tu pitara o norcos way mira avanzando lo que es tronda adentro lady nairobi la más desnuda brisa y wing corre en el último lugar en plena recta que está dividiendo ya 400 metros para el espejo la punta la mantiene un baile en la empalizada corriendo tu pitara afuera está avanzando lo que es tronda en los últimos 250 un baile se defiende en el segundo corriendo tu pitara o no corwin avanzando adentro lady nairobi en el medio lo que es tronda un baile número 5 mantiene el comando y terror al frente segunda va entrando lady nairobi contra tu pitara gana un baile y segundo cerrado adentro tu pitara la ley de nairobi entre empleada fuera la madenuda en el medio brise wing con lo que es tronda y honor cosway y y y y y y y y